Vengo en representación del gobernador de la provincia, el contador Omar Perotti, la ministra de salud. Vinimos desde la Secretaría de Emergencia y Traslado a la provincia a hacer entrega del móvil número 59 que está entregando la provincia. Bueno, esto quiero agradecer la presencia de Rubén Pirola, el senador, que fue un gestor de esto, para que San Carlos Centro tenga una ambulancia de alta complejidad que la necesitaba. Agradecerle también al director del hospital, un colega, un amigo, que no sabía nada. Y bueno, a mí me gusta la sorpresa. Y esto demuestra que a veces no hay que hacer bombo y platillo de lo que uno hace. Y como dice nuestro gobernador, hacemos Santa Fe, hacemos con realidades, con hechos y no con palabras. El hecho está la ambulancia que está acá. Que como decía y comentaba, agradecerle también, no olvidarme del presidente comunal de San Carlos Norte, de San Carlos Sur, que son también grandes colaboradores para la red de emergencia del 107, a todo el personal de salud que nos acompaña. Y como decía hoy, entregar una ambulancia no es entregar cualquier cosa. Es un elemento muy noble, es una verdadera terapia intensiva móvil, que ahora la van a ver. Esto permite que un paciente cuando está acá arriba, ya está en una terapia. Y le da la posibilidad de aquel que lo necesita, de que pueda ser asistido con todo el equipamiento y con el personal idóneo para llegar en las mejores condiciones al tratamiento definitivo a hospitales de mayor complejidad. Y no es sencillo entregar una ambulancia. La provincia ha tenido un sistema prehospitalario que ha estado desbastado. El 30% del parque automotor estaba roto, literalmente roto. Tenemos más de 45 ambulancias con motores Ford fundidos. Hubo que renovar el parque automotor. Esto es parte de la renovación del parque automotor. Como decía hoy, esta es la número 58, de un total de 72 que se compraron. Y hay una licitación de próximas 72 ambulancias. O sea que eso va a permitir reforzar el parque automotor, que la provincia de Santa Fe tenga un parque automotor como se merece. Y viene a ayudar en este contexto de pandemia. Más allá de que estamos un poco más aliviados ahora, se pensó también en la pandemia. Por eso esta necesidad. Van a ver que tienen respirador fijo y portátil. Es un verdadero lujo este móvil. Así que, como decimos siempre, como le digo a nuestro gobernador, ojalá no la tengamos que usar, pero seguramente se va a usar y mucho. De más está decirle el cuidado, porque sabemos que la cuidan. Y bueno, quizás le habrá parecido raro la sorpresa, pero me parece que estas son las cosas que demuestran que uno hace con hechos. Y es lo que la gente creo que valora. Más allá del color político, no miramos color político. Nuestro gobernador es claro en eso. De las 58 que hoy llevamos entregada, más del 50% se entregaron a comunes y municipios de otro color político. Entonces pensamos en la gente. No miramos otra cosa. El departamento de las colonias, del cual siempre soy un agradecido, sé del trabajo que hace el senador Incansable, cuando durante, antes y después de la pandemia, él fue un impulsor, como dije, de que esta ambulancia venga para acá. Ya hemos entregado una en Pilar, hemos entregado una en Esperanza. Estamos viendo cómo renovar el parque automotor de algunas otras localidades, como San Carlos Norte, San Carlos Sur, que quizás a lo mejor no necesitan un acero kilómetro, porque no tienen el recurso humano, pero sí necesitan una renovación. Así que estamos contentos. Esperamos seguir trayendo estas noticias lindas y hechos, y no palabras. La verdad que me sorprendieron. Recién me llamó el doctor Wagner y me dice, estamos llevando una unidad. Bueno, la verdad que me sorprendió, porque con Rubén habíamos hablado hace allá cinco o seis meses, y me dijo, no te preocupes, en algún momento veremos. Yo medio perdí la esperanza, así que bueno, hoy la recupero. Así que gracias por esta unidad que va a venir a cubrir necesidades, que va a renovar el parque, porque la ambulancia que teníamos está viejita, así que bueno, irá a algún, como dijimos, dijo el doctor Wagner, irá a cubrir las necesidades de algún centro de salud que necesite menor complejidad. Pito, esta ambulancia, como bien decías, va a reemplazar a otra. Y con esta, entonces, ¿cuántas ambulancias tiene hoy el hospital? No, no. Como eso pertenece al 107, la ambulancia no es del hospital. La ambulancia es como todas las unidades de, digamos, del 107, que tiene, lógicamente, todo un sistema, una organización, que se maneja a través de la central de derivaciones, que es la que coordina para que los choferes, que también cubren guardias, puedan conducir o manejar estas unidades. Hago una aclaración. Esta unidad entra a la red del sistema prehospitalario que tiene la provincia. La provincia tiene un sistema de red prehospitalario. En algunos lugares funciona físicamente en el zanco o en el hospital. En este caso, en el hospital que sería la base. En las localidades donde hay postas del 107, hay una base, llámese Rafaela, Santa Ferre, Conquista, Venado Tuerto, las grandes ciudades, u otra localidad de Galvez, Casilda, está la posta del 107. Y ahí va la ambulancia. Entonces, las ambulancias van destinadas al efector de salud, pero para la red de emergencia prehospitalaria. Puede ser utilizada para un traslado de alta complejidad o puede ser utilizado para una asistencia en la vía pública o en un domicilio que requiere este tipo de vehículo. ¿Y de qué inversión estamos hablando para poder llegar a equipar una ambulancia en estas condiciones? Bueno, viene muy bien tu pregunta, porque a veces hay una confusión entre el valor de una ambulancia pelada, por así decirlo, y una ambulancia equipada. Acá estamos hablando de una ambulancia de alta complejidad, una verdadera terapia móvil. Si usted puede ver, hay hasta ahí un respirador portátil. Con el equipamiento y todo, las ambulancias cuestan casi 10 millones de pesos. Para hacerlo más en cifras certeras, son 8.400.000 pesos que vale una ambulancia. De esta de alta complejidad. Que seguramente, si usted la va a comprar al mercado hoy, debe tener otro precio, porque se compraron hace ya un tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!